Música Estamos en el Hotel Santa Clara Estamos en un lugar un poco macabro Y no voy a hablar No, no voy a hablar Y no voy a hablar Y no voy a hablar Y no voy a hablar No voy a hablar Pero si es que no hay un convento Ya separe un fantasma en el video Estoy dispuesto de pobre un chiburé No me voy a hablar Y no me voy a hablar Música Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!